Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 62 Manchester City vs River Plate Entre diciembre de 1951 y febrero de 1952 realizó una gira por Europa. El 2 de febrero de 1952 se enfrentó al Manchester City en el viejo estadio de Main Road. El City contaba con Roy Clark y Jimmy Meadows como sus máximas figuras. Los 11 del millonario Amadeo Carrizo, Norberto Yácono, Juan Carlos Espada, Lidorno Soria, Héctor Ferrari, Eliseo Prado, José Ramos, Santiago Bernaza, Félix Lustó, Walter Gómez y Ángel Labruna. River ganó 4-3 con dos goles de Labruna y uno de Bernaza y Gómez. Para el City convirtieron Meadows y dos de Clark. Hechos históricos. Primer equipo argentino en jugar en Inglaterra. Primer equipo argentino en ganar en Inglaterra. Final, Historias del Fútbol Argentino. Manchester City vs River. Programme en Inglaterra. No es histoire conmortiguimos. Vamos en por la увидible. absorbemos. Trader hay几 boot. Pero no hay resto conmortiguimos. Gracias.